Siento que arranco la carretera, fui enfierrado por la costera Mi troque casi se le espaspaca, pero pura madre se me raja Llevo un flotazo pa'l otro lado, y voy a ganarme buena marmaca Y cuando me deje a la G13, pasé bien horneado por culichis Yo salí en marihuana, en guamuchis, en mocorito me atrasco un sushi Y cuando iba aterrizando avión, ya remangué, ya metró un liñón Por el promedio de la parcela, el que lo puso a correr, tenía la clase Equisofénico y bien hondiado, sentí que el troquera y el privado Llega el carrizo y al desengaño, y los guachitos me la pelaron ¡Y h le compas amarindo! ¡Ay no va! Hasta él se llega a Arana Bojoa, en una Pemex recarga diésel Compré un 24 de Tecate, dejó un Tiledi, rey que una morra Y la canción de Ojos de Sonora, la resumimos en una hora Me divorcié de ella en Obregón, en la capital un bailadón Me atolice como el dios Eolo, también fue que hasta quedarme un golo Ya cuando volví a entrar al planeta, andaba en quinoa y veía sirena Comí en la casa de Quiroz Mora, me periquí hasta absorbi la bolsa Brinqué la raya y nubo de mora, y me cuscomo locomotora Bien relajado y también sonriente, llegué a Las Vegas sin ni un pendiente Mi incumplida le dije al jefe, me dio cista con hace billetes Arranqué rumbo al Hotel París, busqué destino, bandan en suite Pasado me voy para mi rancho, y en cinco días vuelvo volando